Bien, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con el comando fluir por curva. Acá tengo preparado estas tres curvas con las cuales voy a trabajar con el comando que habíamos visto recién, que es unión entre dos curvas. Entonces, recuerden que la unión entre dos curvas me pide la selección de dos curvas y genera curvas intermedias, haciendo variar la geometría de la curva, adaptando desde un extremo hacia el otro. Bien, voy a presionar el botón derecho para mostrar los objetos. Acá están las curvas intermedias en dos tramos y esto está conformado por una curva cerrada. Yo he trazado, vamos a ir a superior, yo he trazado una curva libre por acá y luego he unido los extremos con una curva que es independiente, una sección. Y realicé entonces la unión de tantos, estos dos extremos con esta línea y la curva. He generado entonces esta curva cerrada. Bien, a continuación, usando esta curva cerrada, voy a ir a creación de superficies y voy a picar sobre superficies desde curvas planas. Como esta es una curva coplanar, observen, es una curva coplanar, puedo usar este comando. Lo que hace es justamente generar una superficie plana. Luego de generar esta superficie plana, voy a sólido y voy a desfasar hacia arriba, por eso voy a invertir todos los vectores estos, para que el desfasaje ocurra en el otro sentido, una distancia de 20 centímetros, 0.2. Doy Enter y se crea el sólido este. Bien, a continuación voy a usar el comando Fluir por Curvas. Esta Fluir por Curvas trabaja seleccionando un objeto a fluir esta polisuperficie y este botón derecho y una curva base que va a ser una de las dos. Acá hay dos curvas, recordemos que hay una curva, vamos a acercarnos un poco, hay una curva que es cerrada, a la cual la vamos a ocultar, y la otra curva que va a ser la curva base. Bien, ahora sí vamos a continuar con Fluir por Curvas. Entonces seleccionamos el objeto, botón derecho, curva base, picamos acá y curva objetivo. Observen acá este estirar no, si mantengo en estirar no, yo selecciono esto y no me llega al final, no lo estira el objeto esto hasta el final de la curva. Voy a hacer control Z, voy a repetir el comando, Fluir por Curvas, selecciono el objeto, botón derecho, la curva, pongo estirar sí y selecciono la curva objetivo, que es esta. Ahora sí, llega hasta el final. Botón derecho, repito el comando, botón derecho el mouse, selecciono el sólido, botón derecho, botón izquierdo para seleccionar la curva base, y botón izquierdo nuevamente para seleccionar la curva objetivo. Y así repito el comando, selecciono botón izquierdo para seleccionar el sólido, botón derecho, selecciono la curva base, y selecciono la curva objetivo. Botón derecho nuevamente y así voy repitiendo hasta terminar con todas las curvas que componen la fachada. Yo ahora voy a pausar el video para completar y continuamos luego. Bien, acá está ya terminado todo lo que sería la fachada, observamos, la fachada, un frente de balcones, y donde varía la geometría, la curva de todo lo que sería balcón. Lo que podríamos hacer ahora es, con filtro, seleccionar botón derecho todas las curvas, vamos a desplazar a un costado y todo esto podríamos agruparlo, para que sea un solo objeto. Luego, por ejemplo, podríamos trazar, vamos a trazar una caja desde el 0, vamos a poner 25, 25 y 90. A esto lo podríamos rotar, 90 grados, y luego a esto lo podríamos posicionar sobre uno de los frentes, desplazando, por ejemplo, desde, por ejemplo, veamos, desde este punto final hasta este punto final, luego desplazamos hacia arriba, por ejemplo, 6 metros, y, por ejemplo, ahora deberíamos extraer una superficie, y a esta la podemos ocultar, y podríamos, entonces, trabajar ya con un sistema de balcones, podemos sacar, por ejemplo, menos 2, y tendríamos otro sistema, botón derecho, otro sistema de balcones, esto podemos sacar todavía un poco más, menos 1, y hasta ver que no toque con la parte trasera, o acá lo que convendría hacer es una rotación de 180 grados, para que esto quede más o menos como un sistema de balcones, acá podemos sacar e ir configurando todo lo que sería la fachada de este objeto. Por supuesto que acá debería continuar, entonces lo que convendría en este caso es usar este objeto, como, vamos a poner 90 grados, como base para el trazado de las curvas, las curvas de inicio, la curva del medio y la curva final, y realizar todo este trabajo que acabamos de realizar en el video. Bien, eso sería para el tema frente o fachada de un edificio.